Muchas gracias a Alicia, a los medios de comunicación y sobre todo también a los aficionados por este premio, por los votos y bueno, espero que seguir, pues bueno, consiguiendo este tipo de cosas significa que el equipo funciona, que el equipo va bien, pero bueno, al final es un premio individual que tampoco importa mucho, al final lo que importa es lo colectivo, que es un trabajo en equipo y esperemos estar lo más arriba posible para conseguir el objetivo.